¿Qué tal amigos y amigas youtuberos? Bienvenidos a una edición más de la revista de Humanidades y Coturf. Siendo más precisos la novena, producida y editada por Horacio González Rodríguez. En este mes tendremos el especial del Día de la Madre, y como es la costumbre nos dividiremos en tres partes. Nuestro primer artículo se titula La Niña en la Burbuja, y trata del tema de cuando la relación entre madre e hija se sale de control y acerca de sus posibles consecuencias. El siguiente artículo es el hermoso poema, No hay amor más grande de Marinela Rondinel, y en el tercer artículo que llegará por título, Duelos maternos, donde hablaremos un poco de la relación entre madres e hijos, y sus posibles etapas o desenlaces, cerrando con la acostumbrada sección de reflexión y comentarios finales. Una vez más queremos desearles a todas las mamás un feliz día, y que Dios los bendiga. Gracias.